Porque hay dos modelos de hacer las cosas. Efectivamente, hay dos modelos de hacer las cosas. Está el modelo de Yuña y está el modelo de Guipúzcoa. El modelo de Guipúzcoa es un modelo que es incapaz de implementar el mandato democrático de la sociedad. Es un mandato democrático por avanzar en políticas públicas más avanzadas en términos sociales, más progresistas, más feministas, más sostenibles, más igualitaristas. Y es un mandato democrático que exige que la derecha reaccionaria no condicione la política vasca y la política guipúzcoana. Ese es un modelo, y es un modelo excluyente, que se construye dando la espalda a la primera fuerza política de este territorio, que es una fuerza política abertzale, soberanista, independentista, euskalzale, que conecta con ese mandato democrático. Es imposible ofrecer un proyecto optimista, un proyecto esperanzador a este país, dando la espalda a la primera fuerza política que conecta con ese mandato democrático. Esa es la primera posibilidad, la primera opción, el primer modelo. Y hay otro modelo que se ha sustanciado, que se ha consolidado en Yuya, que es un modelo de cooperación sobre un modelo de país, un modelo de ciudad progresista y soberanista. Ese es otro modelo. Y, efectivamente, lo que está en juego en este momento, en este país, es entre un modelo excluyente, que plantea una política cortoplacista, una política que no es capaz de responder a las aspiraciones de esta sociedad, al ansia de avanzar por una sociedad más justa, más equitativa y más soberana, o un modelo cooperativo que no es excluyente, que no excluye a la primera fuerza política de este país y pretende avanzar hacia un horizonte más igualitarista, más progresista y más soberanista. Eso es lo que está en juego en estos momentos. Y para avanzar hacia ese modelo político, esa alternativa, es imprescindible reforzar la opción política de H. Bildu. Porque H. Bildu representa ese mandato democrático. Somos una fuerza política soberanista e izquierdas. Y si este país va a avanzar en términos soberanistas y va a avanzar en términos progresistas, será porque H. Bildu lidere la política de nuestro país.